La Serpiente, serie de Netflix que se centra en una pareja que a cara al público se dedican a comprar y vender piedras preciosas, ya saben, rubí, zafirus, etc. ¿Pero qué? En realidad de lo que ellos hacen dinero es de encontrarse con turistas, con personas que van de paso, drogarlas, robarles todo su dinero y también su pasaporte para que ellos puedan seguir viajando y delinquiendo sin problema alguno. Pero es que ellos van más allá y es que Alain, el casi protagonista de la serie, no solo los droga y los roba a los turistas, sino que da un paso más allá y también los mata para que así ellos no digan nada y nadie los voltea a ver a ellos y no sean sospechosos jamás por todos los crímenes que hacen. Hasta que un par de asesinatos llega al escritorio de nuestro héroe, de nuestro héroe que podríamos considerarlo el otro protagonista de la serie, Knippenberg o algo así se pronuncia. El punto es que este hombre es un tercer secretario de la embajada holandesa y precisamente llega a su escritorio que hay dos jóvenes holandeses perdidos. Él se da cuenta que no solo están perdidos, sino que fueron brutalmente asesinados y esto lo llena de odio y hace que quiera averiguar, a pesar de que no sea su trabajo, que desee investigar quién provocó esto. Y obviamente tras investigar este caso empieza a dar con un montón de cosas, abre el cajón de mierda para darse cuenta que hay muchísimos crímenes y obviamente él quiere dar tras el responsable que es Alain. Bien, el cómo empecé a ver esta serie ni yo misma me lo puedo explicar, porque es que abrí Netflix para ver la película de Fuerza Trueno. Mi hermana me la recomendó, me dijo, es humor tonto, pero a mí el humor tonto me fascina, pero al abrir Netflix me salió el tráiler de esta serie y dije, ¿por qué no? Y en lugar de ver Fuerza Trueno, que a la fecha aún no la veo, decidí empezar a ver esta serie. Además que ya me llamaba la atención un poco desde que vi que se estrenó, porque sale Jenna Coleman, una de las protagonistas de la serie. Pero está en mi corazón por siempre, por ser Clara Oswald en Doctor Who, la chica imposible. Yo llevo a Jenna Coleman aquí y a todas las acompañantes de Doctor Who en mi corazón. Y aquí hace un rol bastante diferente. Y bueno, al empezarla a ver, como que no me atrapaba, se me hacía que iba medio lenta, no tenía un crush establecido. Ya saben que cuando yo veo una serie, una película también, pero de preferencia una serie, debo de tener un actor que diga, uy, qué guapo, lo voy a apoyar. Porque Alain, que es el protagonista más protagonista, no me parecía muy atractivo, pero es porque como está caracterizado. Miren a este monumento de hombre, por favor, qué guapito se ve cuando no está caracterizado como el protagonista. Y también después, mi admiración y mi crush se fue todo a Herman Knippenberg, que es la contraparte de Alain. Pero les digo, en un principio, crush a esa parte, en un principio no me terminaba de enganchar. No sabía yo si le iba a terminar de ver, pero al menos me causaba curiosidad. Porque no entendía como que el modus operandi de la serie, cómo iban a estar las cosas. No comprendía el alcance de los crímenes de Alain. Era muy fuerte todo, una vez que lo comienzas a averiguar. Pero fue como algo muy repentino, porque como en el tercer o cuarto capítulo, que según yo no me enganchaba, pero me la seguía viendo. Hubo un momento que hay momentos tensos en la vida. Y luego está lo que sucede como en el tercer o cuarto episodio. Es que, a ver, déjenme ver en cuál episodio sucede. Sí, en el tercer episodio sucede algo que yo, que hasta que estaba con taquicardia y todo. O sea, me subió la presión. Porque me emocioné mucho. Y eso que no estaba como que tan enganchada con las cosas. Pero la situación era tan interesante que me atrapó. Y a partir de ahí como que la serie ya no me soltó. Ya estaba muy intrigada con todo lo que iba a suceder. Y es que tiene una manera muy interesante de contarse. Además de ciertas cosas que ya voy a mencionar. Pero tiene una manera muy interesante de llevarte por el relato. Porque no es una historia lineal. Es una serie que tienes que estar atenta porque va saltando todo el tiempo, todo el rato, de atrás hacia adelante. Pero te salta tres meses después, tres semanas después, tres años antes. Entonces sí va dando muchos brincos en el tiempo. Lo que ayuda mucho a que como que no te pierdas es lo que me pareció interesante de este relato. Que ocurre un suceso. Y en eso que ocurrió hay tres personas. Pues bien, a lo largo de la serie podemos ver eso que ocurrió desde la perspectiva de todas las personas. Es decir, ves a alguien que a lo mejor está involucrado con la pareja criminal. Y tú dices, bueno, entonces ellos también son malos. Pero conforme avanza la serie conoces a esos personajes y ves como ellos percibían a la pareja y lo que hacían. El punto de vista que ellos tenían de la situación. Y es bastante interesante porque te das cuenta como todos los ángulos que cubren a la pareja. Te das cuenta no solo de los alcances que tenían sus crímenes, sino cómo movían ellos las fichas, cómo manipulaban a personas, cómo las engañaban, cuál era su modus operandi. Ves personas que están con ellos y no se ven malas personas y tú dices, pero ¿qué hacen ahí? Y luego ya lo comprendes. Ya ves que no todas las personas que rodean a la pareja son cómplices. Es gente que simplemente está ahí porque creen que son sus amigos. Pero me pareció eso como muy interesante. Que hay un suceso que ocurre como en una alberca y ves como seis... No historias diferentes porque todas coinciden en lo principal. Pero sí ves los seis puntos de vista que cada personaje que estuvo ahí tiene sobre ese momento. Y así con varias escenas de la serie que son contadas de distintos puntos de vista. Así para explicarte absolutamente, cubrir casi que cualquier ángulo de los involucrados, de los que no sabían mucho, de ahora sí que cómplices. Eso me pareció una manera muy interesante. Y te recalcan y vuelven en varios episodios a un momento en específico. Pero ya no te confundes porque lo ubicas y ya sabes que cuando ves algo tú dices, ah, es esa escena en la alberca. Ya sabes de qué vas y sabes en ese momento que vas a descubrir información nueva. Me gustó mucho, me gustó mucho esa manera en la que está contada. Porque de no ser porque sí que regresan a ciertos momentos en el tiempo, a lo mejor me hubiera parecido más confusa. Porque no es como que hagan dos o tres flashbacks por episodio, dan como diez. Y no siempre se maneja que llegan al mismo punto en el tiempo. Como te regresan dos días antes, te regresan dos años. Entonces me agradó, me gustó. Todo eso de los flashbacks da mucho pie a que puedas conocer o incluso empatizar con ciertas decisiones que tienen los personajes. Porque de no tener eso, no sabríamos muy bien por qué, por ejemplo, cierto personaje se queda al lado del malo. ¿Por qué está con él? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Es cómplice? ¿Le están obligando? Te ayuda mucho a que todos los personajes importantes tengan un buen trasfondo, tengan buenas capas en ellos. Eso me agradó bastante, me gustó mucho esa forma de contar la historia. Y además que, obviamente, como les digo, como te van desarrollando bien a los personajes por medio de esos flashbacks, en un punto la mayoría tiene como un momento intenso. Un momento donde corren peligro y son momentos cardíacos. Son cosas que, oh Dios mío, que no, que no le hagan nada. Es un personaje secundario, no es mi crush, pero por favor, que esté a salvo. Dios, soy yo de nuevo. Estoy aquí para pedirte que no maten a este personaje de la serie. Me gustó, tiene escenas muy padres, la verdad. Hay una que me hizo mucho enojar, que era un personaje que me caía bien, pero que se mete en peligro en la boca del lobo por una tontería. Yo creo que, no, creo no, estoy segura que en ese momento cuando ese personaje tomó una decisión muy tonta, tontísima, de las peores que he visto, recuerdo que le grité, ¡qué imbécil que eres! Se lo grité a la tele, porque me dio mucho coraje que ese personaje se pusiera en tanto peligro, dado que ya había salido de situaciones tremendas, de situaciones de vida o muerte. Y de repente va y por su propia voluntad, sin que nadie le acompañe, sin tener refuerzo, sin decirle a nadie, se mete a la boca del lobo. Yo estaba como, ¡no, tonta! Te mereces todo lo que te suceda de a partir de ahora. Si te matan, no voy a sufrir por tu muerte. Bueno, ese tipo de decisiones son cuestionables. Y a nivel guión, digo, esta serie está, bueno, miniserie está basada en una historia real. Entonces, no sé si eso hizo la persona de la vida real, si lo hizo, ¡qué tonta! Y si no, es un fallo tremendísimo en el guión, porque sí se ve que es una decisión bastante tonta del personaje. Eso me cayó un poco mal. Seguro sabrán reconocerlo cuando suceda, si es que se animan a ver la serie. Hay buenas actuaciones. Los personajes, como les digo, los desarrollan y sí les dan cierto espacio, ¿no? Para que los actores se luzcan un poco más, para que puedan mostrar un poco más rango de actoral, que muestren sus talentos, por parte de Tahar Rahim, sí, creo que sí se llama, quien interpreta a Lain. Es un buen personaje, eso es lo que como que me impacientaba que la mayoría del tiempo estuviera calmado. Entiendo que posiblemente esa sea la personalidad del criminal este en la vida real, pero creo que había momentos que daba para que el personaje fuera más intimidante y siempre utilizaban la carta de ¡Soy intimidante porque estoy serio! Cuando había momentos donde si hubiera estallado un poquito más, hubiera estado más contundente esa escena. Para mí, las actuaciones más fuertes, obviamente, son las de Jenna Coleman, porque es un personaje un poco intrigante. Sí que lo llegas a conocer, pero hay cosas que son cuestionables, cosas que son más de la psicología del personaje y, no sé, me pareció un personaje un tanto impredecible. Yo no sabía muy bien como de qué lado estaba todo el tiempo, no sabía si siempre iba a estar del lado de Lain o eventualmente le iba a traicionar o si estaba tan perdidamente enamorada de él que nada le iba a dar su brazo a torcer. Me pareció un personaje impredecible porque tenía ciertas reacciones a ciertas acciones de su pareja que tú decías ¡Uy! A lo mejor eso hace que vaya a la policía, no lo sabemos. Entonces me agradó esa parte de que su personaje fuera como una moneda al aire. Y, obviamente, otra actuación que me encantó fue la de Billy Howie, que interpreta a Herman Knippenberg, nuestro héroe, porque es el que se involucra, es el obsesivo con el caso. Sí que a lo mejor la manera tan de llena que se involucra a lo mejor no parece tener tanto sentido, pero bueno, hay que ver que es alguien que no vivía en sus carnes, pero llegaron a su escritorio personas buenas, decentes, que estaban muertas, bien muertas, brutalmente asesinadas y fue alguien que lo encontró injusto y que sentía que tenía que actuar como una obligación civil, por así decirlo. Obviamente, habemos personas que podemos o no tener esos valores morales que los tuvo Ken Knippenberg, que puso en línea su trabajo, su matrimonio, su casi inexistente vida social por conseguir justicia y sí se ve a este personaje explotar varias veces porque no le escuchaba, no le prestaba la atención que él merecía, bueno, que merecía el caso más bien, no le tomaban en serio, sentía que las demás autoridades que podrían hacer algo no querían ni siquiera informarse, sí se siente, bueno, la serie te llega a transmitir una especie de ineptitud por ciertas autoridades, pero sobre todo impotencia, un sentimiento de impotencia, porque por más que Knippenberg pudiera tener cierto alcance por su posición en la embajada, él solo podía llegar hasta cierto punto y la gente que tenía las herramientas para ayudarle no lo hacía, no lo tomaban en serio y sí que hay momentos donde Knippenberg no tiene suficiente evidencia para acusar a alguien o para decir que oye, esto está ocurriendo en serie, pero cuando la tiene, sí hay mucha impotencia porque tú dices, ay, ¿por qué nadie lo escucha? si tiene un montón de cosas ahí, ¿por qué no le prestan atención? ¿por qué nadie hace nada? y ese es otro punto, que la serie refleja muy bien esos impedimentos burocráticos, esto no le pertenece a esta jurisdicción, le pertenece a esta otra, y la otra jurisdicción no le pertenece a esta otra, y haciendo imposible que se haga un caso contra alguien que no se queda en el mismo sitio, y esto llegó a ocurrir con ciertos asesinos seriales como lo que eventualmente es online, porque al final del día se carga a los turistas, no nada más los droga y los roba, los mata, y esto llegó a suceder con ciertos asesinos seriales de Estados Unidos, por ejemplo, me parece que en el caso, un caso que es muy sonado de esto, es en el de Ted Bundy, que como mató en diferentes lugares, la policía ni siquiera se hacía, se hacía la tarea de preguntar a otras ciudades cerca de, oye, has tenido este tipo de casos, o sabiendas de que el criminal posiblemente había escapado, como no compartían información entre jurisdicciones, era imposible tener en la mira de que tenían a un asesino serial en Estados Unidos, y esto lo sabía muy bien Ted Bundy, y esto le permitió operar por bastante tiempo sin ser atrapado, y es lo que ocurre aquí, es perfectamente lo que ocurre aquí en este caso, que Alain sabía muy bien cómo funcionaba todo esto de las jurisdicciones, y por eso también robaba pasaportes, en caso de tener que viajar, y si viajaba, poder cargarse a alguien, y que nunca se viera que su nombre estaba en el país en el que cometía el delito, y también al cometer delitos en algunos países, pues Ken Nippenberg no podía decir es que lo cometió aquí, y toda la información que tenía llevarle a una sola estancia, porque toda su información pertenecía a diferentes jurisdicciones, es un poco rebrujado ahora que yo lo estoy explicando, pero la serie se ve constantemente, y da mucha rabia, alguien debería de hacerse cargo de eso, porque entorpeció mucho, y dejó que mientras, si en caso, de que pudiera haber una posibilidad, de que atrapasen a Alain, pues le estaban dando mucha, mucha cuerda libre, porque no se podía armar un caso contra él, y había más víctimas, en lo que de alguna manera, encontraban la forma de solucionar todo eso, como lo dije al principio, debo admitir que es una serie que, en su primer episodio, no me ocasionó una gran impresión, no me enamoró al 100%, pero la verdad es que, me fue ganando, concretamente desde el tercer episodio, hay algunos momentos que, que si dan un poquito de bajón, en lo que te están contando, pero al final del día, me gustó la verdad, hay decisiones que son cuestionables, de los personajes, bastante, cosas que a veces no llegas a entender, entonces a lo mejor, creo que ese es un problema del guión, porque a lo mejor en la vida real, las personas que vivieron este caso, no tenían unas razones, ya saben, fuertes, pero como es una adaptación, el guión sí que tiene que darle, razones a los personajes, para hacer lo que hacen, porque luego, como audiencia, hay cosas que te dejan insatisfecho, pero bueno, vamos a ver, qué dicen los buenos críticos de Tomatazos, que no lo recibieron tan bien, esta serie tiene un 68% en Rotten, pudo ser peor, la verdad, a ver, este es de Rotten, porque en Tomatazos, me parece que todavía no tiene, calificación, o al menos no la encontré, soy una inútil, vamos a ver qué dice Rotten, en Tomatazos, el programa aprovecha la oportunidad, para replantear, algunos de esos momentos clave, desde el punto de vista, de un personaje diferente, algo que sería extraño, o forzado, en una narración, más sencilla, si, era lo que les decía, que me agradó mucho, que si bien, te puedes destantear un poco, a lo mejor al principio, porque hay, un montón de flashbacks, esta serie, te lleva por diferentes momentos, de la historia, al llevarte a veces, al mismo punto, como que si, si le captas mejor, la idea a la serie, y te dan, varias, versiones, bueno, no puedo decir que varias versiones, pero diferentes puntos de vista, un rango más amplio, de un suceso, que parecería pequeño, pero impacta un montón, en la historia, a ver, la gente detrás, de esta miniserie, de ocho episodios, sobre un asesino en serie, ah, creí que, creí que iba a decir, un spoiler, no, no, creí que dije, esto es un spoiler, pero no, la gente detrás, de esta miniserie, de ocho episodios, sobre un asesino en serie, nunca descubrió, realmente, cómo contar esta historia, y ese sentido, se amplifica, por un interesante, corte transversal, cronológico, que solo confunde, el tono, y el impulso de la pieza, puedo entender, que haya gente, que lo encuentre, confusa, pero bueno, yo, yo no soy una persona, con muchas luces, lo han notado, seguramente, pero, yo sí la entendí, y les digo, para mí la clave fue, que regresaran, a varios momentos, de la historia, porque yo no me quedé, con los años, yo no me quedé, con los años, a pesar de que si lo dicen, yo no, yo nada más decía, ok, están en este punto, y traen hasta este tipo de ropa, pues, va a suceder esto, eventualmente, a ver, son estas narrativas, así como un par de persecuciones, del gato y el ratón, de alto octanaje, en episodios posteriores, con Nadine en el centro, las que le dan significado, a un programa de drama criminal, como la serpiente, que de otra manera, se vuelve más rígido, que el que debería ser, o creo que eso dice, si el personaje Nadine, es un personaje, secundario, que en un principio, a lo mejor, no te causa mucha impresión, pero luego, se convierte, en un personajazo, que tiene, de las mejores escenas, ella y otro personaje, secundario, que está muy en el fondo, al principio, que se llama Dominic, buenísimas, a ver otra, una historia fascinante, exótica, y espeluznante, de crímenes reales, de época, sobre un asesino en serie, suave, que cambia de identidad, y que hace que Tom Ripley, parezca un aficionado, ah si, muy buena película, también esa, quiero leer una, que hable mal, porque, para hablar bien, ya hable yo bien, de la serie, quiero ver una, quiero ver otros puntos de vista, que aquí no le tenemos miedo a eso, la serie, no, la serpiente, termina siendo, un modelo exasperante, de como las malas elecciones, de narración, los malos acentos, y una actuación, central, opaca, pueden frustrar, incluso los hilos, más intrínsecamente apasionantes, yo aquí, tengo que admitir, que yo vi la serie, doblada al español, perdón mundo, yo la vi doblada al español, entonces, no podría, garantizar, que son los mejores, los mejores acentos, eso se lo voy a conceder, y, malas elecciones, de narración, me imagino, que será un gusto adquirido, es decir, habrá personas, que les, desespere, que esta serie, vuelva al mismo punto, una y otra vez, para contar, la misma historia, pero, con el punto de vista, otro personaje, habrá gente, que no comprende, esta elección, a mí me gustó, mucho, que hicieran esto, para, para mí, fue, de lo más fascinante, después, obviamente, de la historia, que están contando, porque es muy interesante, a mí, todas estas historias, como de crimen, me gustan mucho, y más si está basada, en hechos reales, a mí, me agradó mucho, la historia, que está contando, quiero aclarar, que no me agradó, lo que sucedió, o sea, no me agrada, que estas dos personas, hayan ido, por Asia y Europa, cargándose gente, pero, ya que sucedió, me gusta saberlo, y luego, aquí otra, otra reseña mala, es, es, es una película, que se cocina, lento, con periodos de tiempo, que cambian, sin cesar, y sin embargo, arroja, poca luz, sobre, eh, los dos protagonistas, también se dirige, con una abrumadora, falta de consistencia, falta, abrumadora, falta de consistencia, no me parece, que la serie, tiene falta de consistencia, pero, volvemos una vez, a que la gente, hay ciertas personas, a las que no les gustó, lo que a mí, más me agradó la serie, que estuviera contada, desde otro, desde otro punto de vista, y luego, quiero leer una, que sea, del público, que sea negativa, porque, en tomatazos, no mucha gente escribe, pero en Rotten, aquí si hay muchos, pero nada más voy a leer una, porque ya, se está alargando el video, he visto gente, quejándose del acento, no puedo decir nada, del acento, y aunque lo hubiera visto, en el idioma original, seguramente no sabría, si el acento, es el correcto, he visto gente, quejándose del acento, como si solo este, fuera el único problema, estoy tan decepcionado, este espectáculo, apesta, no me gusta, no me gustó, la actuación, la narración, no es tan amateur, vi tres episodios, ¿por qué? ¿por qué? a ver, les digo esta, la forma en la que está narrada, todo va a ser subjetivo, al final del día, pero la forma en la que está narrada, puedo entender, porque hay gente que no le guste, porque en un principio, te vas a sacar de onda, y no vas a comprender, mucho de la historia, es decir, no puedes ver esta serie, y estar con tu celular, no, o sea, tienes que estarle, prestando atención, a lo que está sucediendo, porque, de repente, te dicen una cosa, y luego, en la siguiente escena, están en el pasado, pues obviamente, te pierdes, si no le estás poniendo atención, a la serie, yo debo decir, que este tipo vio, esa persona vio, tres episodios, para mí, el episodio tres, me pareció, buenísimo, les digo, tiene la escena, cardíaca, que me mató, soy un fantasma ahora, y, y, debo decir, o sea, que si lo dejó, en el episodio tres, pues para mí, el episodio tres, fue el que, me hizo, decidirme, en terminar de ver la serie, en, conclusión, pues esta miniserie, me gustó, contra todo pronóstico, les digo, empecé a verla, por mero impulso, el primer episodio, se me hizo, me, el protagonista, se me hacía, un tanto insípido, es irlo conociendo, e irnos adentrando, un poquito en su mente, para que comprendas, lo retorcido que está, y si eso te llama la atención, pues ya, es otra cosa, pero me atrapó, me fue atrapando, poco a poco, para mí, desde el episodio tres, hasta el final, me gustó mucho, empecé, bueno, me gustó, mucho, mucho no, pero me gustó, me agradó, tiene escenas, muy interesantes, muy intensas, hay buena actuación, creo que tiene buenos personajes, incluso los personajes, secundarios, que están ahí de fondo, le aportan algo bueno, a la historia, el personaje de Nadine, que mencionó, un, uno de los críticos, muy bueno también, podría estar mejor, saben, creo que el final, no cierra, con una fuerza tremenda, pero si está basada, en hechos reales, pues a lo mejor, no quisieron cambiar, tanto, el cómo cerró la historia, por un super clima, con explosiones, bombas, y Hollywood, a lo mejor, quisieron mantenerse, lo más cerca, a la verdad posible, en ese aspecto, bueno, lo respeto, creo que pudo haber sido, más cardíaco, pero está bien, a mí, a diferencia de la gente, que se queja, me gustó mucho, la forma en la que está contada, te da mucho, mucho rango, para ver, todo lo que ocurrió, con esos crímenes, o al menos, los que tratan, en la miniserie, me pareció muy entretenida, y pues, si eres de este tipo, de personas, que les agrada, las miniseries, de crimen, y drama, y estilo thriller, pues creo que esta, es una serie cumplidora, pero hay que verla, con atención, porque por los saltos, de tiempo que da, puede ser difícil, este, ponerte al corriente, rápido, y menos, si no le estás poniendo, toda la atención, de vida, para terminar, me encantaría, que se me alchisme, con su opinión, u expectativa, sobre esta miniserie, y bueno, me voy, bien,